Muy buenos días a todos, muchas gracias a los medios de comunicación aquí presentes en esta rueda de prensa que en la práctica pues da comienzo al tercer trimestre, podemos decir, del curso político después de semanas antes del último pleno del 20 de abril y os convocamos para informaros de un asunto de gran importancia e interés que hemos bautizado como el caso La Cantera. En el caso La Cantera, protagonizado por Ensule, Ensule es la empresa municipal del suelo cuyo accionista único es el Ayuntamiento de Leganés son ya muchos años y muchas denuncias las que estamos desarrollando contra esta empresa pública y que sirva un poco para que los lectores o los oyentes o televidentes lo puedan ver la metáfora lo que es el canal de Saber II de la Comunidad de Madrid es Ensule al Ayuntamiento de Leganés un agujero de corrupción y pesebrismo en el que hay todos los elementos que hemos visto o se está viendo ahora recientemente con el canal de Saber II enchufismo, pesebreo, contractos familiares, contratos inflados, medios de comunicación en especial nuestro amigo Felipe González, conocido como El Lechero, que juega a ser el marguenda local que también se dedica a coaccionar o meter a hijas en ayuntamientos pues en el último asunto que hemos podido comprobar y contrastar y que va a dar explicación mi compañero Carlos Alanzana estamos ante un escandaloso asunto y es de una obra inflada en torno a medio millón de euros en los vestuarios de La Cantera el Consejo de Administración de Ensule está pretendiendo sacar un pliego por en torno a un millón de euros para hacer unos vestuarios en La Cantera y por los cálculos y por lo que nos va a comentar ahora nuestro compañero Carlos Alanzana podría hacerse perfectamente esa obra por la mitad de precio lo grave además es que están diseñados los pliegos de tal manera para que ya de por sí siempre haya una oferta especialmente elevada es decir que en ninguno de los casos se premia a quien haga una oferta buena para la ciudad sino que ya de por sí está todo el pliego amañado podemos decirlo así para que la obra esté en torno siempre a los 900.000 euros si no me equivoco sobre esa cuestión a mayor añadidura La Cantera vive una situación de irregularidad manifiesta porque aunque todo dábamos por hecho que era una instalación del Ayuntamiento de Leganés desde hace más de una década el Ayuntamiento de Leganés es el que se encarga de pagar los suministros de tener allí conserjes de encargarse del mantenimiento de esa instalación bien desde el año pasado se inventaron el Consejo de Administración de Ensule una triquiñuela por la cual dicen que la cantera no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento y entonces al no ser recepcionada por el Ayuntamiento Ensule podría encargarse de diferentes cuestiones de esta instalación esa fue la excusa utilizada el año pasado para que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista sacaran adelante el pliego de la instalación del césped artificial y diferentes campos en La Cantera eso es lo que está por ejemplo dilatando y no sabemos por qué el que saque a concurso la concesión del restaurante de La Cantera el restaurante de La Cantera ha sido siempre una concesión municipal pliegos sacados por el propio Ayuntamiento de Leganés todas las gestiones se han hecho a través del Ayuntamiento de Leganés pero claro, ahora se ve atado por sus propios actos el Ayuntamiento de Ensule y no sabe qué hacer con la concesión de La Cantera porque si ahora La Cantera es de Ensule ¿quién es el que tiene que sacar la concesión? ¿Ensule o el Ayuntamiento? En definitiva, estamos ante hechos continuos, permanentes que se añaden a lo que todos ya conocen que es una situación ilegal del Consejo de Administración en el que se mantiene en la misma la presencia del transfugado de Ciudadanos el señor Jorge Pérez, protegido tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista para sacar adelante todas las cosas que quieren hacer en Ensule en Ensule saben ustedes que la directora financiera de la empresa es la esposa del alcalde de Leganés, el señor Santiago Llorente que se niega una y otra vez a que comparezca al Pleno Municipal y a la Junta General de Accionistas para que explique qué es lo que está pasando en la empresa en esa empresa municipal también está la cónyuge del señor Rubén Bejarano y el señor Miguel Ángel Recuenco, actual portavoz del PP y ex concejal de urbanismo del Partido Popular ha sido el presidente de Ensule los últimos cuatro años antes de que entrara el Partido Socialista al poder que ha entrado el Partido Socialista al poder pero sigue estando el mismo concejal de urbanismo en el ayuntamiento que estaba con el PP que es el señor Recuenco como pueden ver todo este cóctel es verdaderamente explosivo a lo que se suma la condición como todo el mundo sabe y reconocido por el propio ayuntamiento de que la Guardia Civil ha solicitado información y está llevando a cabo pesquisas sobre Ensule y sobre su actual gerente un gerente, el señor José Enrique que ha estado operando sin poderes durante varios meses a lo que tampoco nos da ninguna explicación el equipo de gobierno y parece que no tiene ningún interés por saber de la cuestión el Partido Popular pues cuando les digo que el canal de Saber Segundas en la Comunidad de Madrid lo que es Ensule al Ayuntamiento de Los Ganes entenderán muy bien de lo que estamos hablando para mayor detalle a la cuestión y por supuesto luego estaremos abiertos a todas las preguntas que estimen convenientes le dará algunas explicaciones más detalladas a nuestro concejal Carlos Alanzana que se ha estudiado bastante este asunto Gracias Muchas gracias buenos días a todos efectivamente nos encontramos ante gravísimas irregularidades por lo que hemos podido ver de este pliego de este proyecto de pliego que se llevó al consejo de administración del último consejo de administración del Ensule y nos hemos encontrado pues lo que siempre ocurre y es que parece ser que las instalaciones deportivas en Leganés pues es un problema endémico lo que tiene este ayuntamiento o el Partido Socialista con las instalaciones deportivas en Leganés y si no pues aquí vamos a aportar datos objetivos como decía mi compañero es cierto que ahora está la discusión de quién es la cantera es del Ensule es del ayuntamiento como ha dicho anteriormente el ayuntamiento ha sacado precisamente varios pliegos para la construcción de varias pistas a través del plan E en el 2009 o incluso del mirador de la cantera y ese pliego lo saca el ayuntamiento y los ingresos se hacen a través del propio ayuntamiento lo que el ayuntamiento quiere hacer ahora son un edificio para tener nuevos vestuarios o tener más vestuarios porque esta instalación pues nació como nació nació coja como todo lo que hace el Partido Socialista lo hizo deprisa corriendo con mala calidad al año había problemas y lo hizo sin dimensionarlo correctamente por eso ahora nos encontramos que tiene que sacar tiene que construir unos nuevos vestuarios estos nuevos vestuarios los quiere sacar a un precio de licitación de casi un millón de euros 987.000 euros la superficie de estos vestuarios útil serían de 677 metros son 8 vestuarios para los equipos 6 para árbitros un botiquín en fin lo que tiene una sala de reuniones y la superficie construida serían 778 metros cuadrados bien ¿por qué decimos que están inflados? pues porque a todas luces uno entiende que un millón de euros para hacer unos vestuarios pues hombre serán de primerísima calidad con mármol de Carrara cromoterapia y muchísimas más cosas porque si no no se puede entender ¿y por qué decimos eso? pues porque hemos estudiado este precio y lo hemos comparado con precios de mercado aquí tenemos el coste del metro cuadrado del proyecto 1200 euros por metro cuadrado 1268 euros el metro cuadrado construido para la cantera algo desproporcionado a todas luces pero ¿dónde tenemos los datos? pues si lo comparamos con el coste del Carlos Sastre el coste del Carlos Sastre a 2016 serían 523 euros el metro cuadrado ojo estamos hablando de unos vestuarios no de hacer un pabellón nuevo los vestuarios son mucho más baratos el precio medio de construcción de Leganés es de 625 euros el metro cuadrado ya vemos la diferencia y si nos vamos al coste de referencia que marca el colegio de arquitectos junto con la comunidad de Madrid en unas tablas que tiene son 564 euros incluidos los beneficios del empresario los beneficios de la constructora y por último el el último cuadro que vemos esa es la prueba del 9 ¿y por qué es la prueba del 9? porque nos hemos ido a una consultora nos hemos ido a una empresa de ingeniería y le hemos dicho ¿cuánto valen unos vestuarios en Leganés calidad media 800 metros cuadrados que es más de la superficie que tienen estos vestuarios y nos dijeron 420.000 euros con lo cual sale a 525 euros el metro cuadrado como ven la diferencia es abismal 1.268 euros el metro cuadrado que sale de proyecto 525 lo que una empresa junto con su beneficio lo podría hacer pero y ya para rayar el absurdo lo vamos a comparar con el precio de la vivienda de protección oficial el precio de la vivienda de protección oficial es de 1200 euros metro cuadrado construido comprando el suelo que en la cantera no hay que comprar el suelo que ya lo tenemos el de la vivienda de protección oficial de precio tasado lo que antes era precio tasado son 1500 euros comprando el suelo y la vivienda libre en Leganés aproximadamente son unos 1800 euros a día de hoy comprando el suelo vuelvo a decir por lo tanto está clarísimo que los precios están inflados alguno pensará que bueno los precios están inflados pero luego el mercado se puede regular es decir las empresas van a hacer sus ofertas y por lo tanto pues si por 400.000 euros las empresas van a dar su oferta y se pondrán alrededor de 400.000 euros hombre primero es curioso los datos los cálculos que han hecho el ensule para que cueste el doble pero por otro lado donde está viciado el asunto donde se utiliza la herramienta para que los precios sean altos es en el propio pliego el propio pliego la verdad es que es bastante bueno no vamos a calificarlo porque utilizaríamos palabras a lo mejor malsonantes estos están los criterios de puntuación son 100 puntos 60 puntos van a precio 40 me parece un poco desproporcionado 40 a criterios subjetivos ¿y dónde está la trampa? pues nos encontramos la trampa en que dice que la oferta que alcance un 5% de descuento se lleva el 90% de los puntos y la oferta que alcance un 10% de descuento se lleva el 95% de los puntos son 60 puntos por lo tanto si pasamos a la segunda a la segunda slash vemos que alguien que oferte 937.000 euros se llevaría 54 puntos de 60 y alguien que oferte 888.000 euros se llevaría 57 puntos de 60 pero ¿dónde está realmente la trampa? porque alguien podría decir bueno pero seguro que hay una empresa que dice que lo hace por 600.000 euros y se lo llevaría no la trampa si volvemos a la anterior imagen está aquí arriba se consideran bajas desproporcionadas y se puntuarán con 0 puntos aquellas que se pasen en 2,5 puntos de la media 2,5 puntos de la media son 2500 euros de media es decir si la media sale calculemos que son alguien la media conseguimos que sean 888.000 euros aquellos que ofrezcan 885.000 euros estarían fuera tendrían 0 puntos por lo tanto las empresas lo que van a hacer es siempre asegurarse su participación y que no las excluyan ofertando pues 937.000 de entre 937.000 a 888.000 euros ahí es donde está la verdadera trampa donde las empresas no podrían si quieren llevarse este concurso no podrían ir a la baja por lo tanto ¿qué se está pretendiendo? uno se puede creer que los cálculos están mal hechos porque se han equivocado pero con este pliego con este pliego ya las dudas son más que evidentes ¿cómo es posible que alguien se haya equivocado y aparte que utilicen un pliego tan sumamente mal hecho? ¿qué se está persiguiendo con este pliego? ¿inflar los precios? ¿a cuánto nos va a salir el metro cuadrado? ¿qué tipo de calidades tenemos? pues miren el tipo de calidades es bastante justito por llamarlo así porque nos hemos estado estudiando los el proyecto básico de ejecución aquí lo tenemos y el proyecto básico de ejecución pues hombre es francamente muy 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 justo por decirles por ejemplo de justo que es que se utilizan azulejos blancos de 20 por 20 para todo el vestuario azulejos de 20 por 20 si eso ya no se lleva a ningún sitio bueno y luego hemos encontrado algún tipo además este proyecto nace ya obsoleto es un proyecto que ya es de hace 15 años ¿y por qué es de hace 15 años? pues primero por la calidad de los materiales que están utilizando y segundo por la morfología que están utilizando y es que en el interior de los vestuarios la zona de duchas por ejemplo en vez de ser una zona un tren de duchas como es lo habitual no aquí son platos de duchas ¿dónde se ha visto hoy en día que se construyan vestuarios con platos de duchas uno tras otro? aparte que cada plato de ducha junto con la grifería sale por casi 600 euros la unidad o sea imagínense qué tipo de plato de ducha y grifería están poniendo con lo cual uno se da cuenta que este proyecto pues o se han equivocado flagrantemente o hay algo detrás porque las calidades son pésimas este proyecto nace ya anticuado obsoleto y el precio es totalmente desproporcionado por eso hay nuestra nuestra denuncia de este de que se está persiguiendo y yo solo encuentro tres motivos y los tres motivos y con esto voy a concluir los tres motivos que encuentro son por un lado que se quiere dar contenido a Ensule que hoy por hoy no está haciendo absolutamente nada no está promocionando vivienda no está haciendo nada y se le quiere dar un contenido por otro lado se está utilizando a Ensule como herramienta para que el señor Santiago Llorente hacer algo en la ciudad puesto que es incapaz de hacerlo y como bien saben ustedes nosotros no estamos en el consejo de administración precisamente por este tipo de cosas pues se junto con con la existencia del partido popular intenta conseguir bueno pues sus compadreos y sus tejemanejes y por último y más importante se está descapitalizando esta empresa esta empresa al descapitalizarse aunque es una empresa pública igual que Renfe y no por eso Renfe regala los billetes de tren pues lo que se está intentando es que en el peor de los casos y esta empresa hay que cerrarla los trabajadores los tiene que asumir el ayuntamiento por convenio de Ensule veríamos si luego las asumimos pero ya de primero ese es el triple beneficio que obtenemos hacemos cosas sin control del ayuntamiento por otro lado damos contenido al Ensule y por otro lado si descapitalizamos el Ensule no pasa nada porque podemos asumir los trabajadores según el último convenio que tienen firmado por mi parte pues nada más unos trabajadores que hemos comentado antes son la esposa del alcalde y la esposa del señor Rubén Mejarano es decir que convertirlo en funcionario quienes no han pasado ninguna prueba ni mérito ni capacidad han demostrado alguna también recordar que esta misma mañana hemos registrado y hemos pedido ante la comisión plenaria de régimen jurídico y hacienda la comparecencia de la interventora de este ayuntamiento yo creo que es la primera vez en la historia de esta ciudad en la que se ha solicitado la comparecencia de la interventora general del ayuntamiento para que nos explique qué es lo que está sucediendo con Ensule qué es lo que está sucediendo con la cantera la tuturralidad de la misma y por qué el ayuntamiento de Leganés está asumiendo unos gastos que no le corresponden si resulta que la cantera es de Ensule o por otro lado porque el ayuntamiento no está obteniendo esos ingresos que le corresponden por ejemplo sacando a licitación el restaurante de la cantera es decir estamos ante una situación absolutamente anómala y no calificarla de otra manera y ya va siendo hora de que también los habilitados nacionales en este aspecto se pronuncien expresamente y por nuestra parte como bien saben se inauguró la cantera o una actuación del señor Miguel Ríos podemos decir que estos vestuarios son una auténtica cantada a vuestra disposición para las preguntas que estimen oportuno sobre este tema o cualquier otro tema de actualidad de la ciudad respecto de esto ¿tiene la sensación de que este peligro hasta un tiempo con 15 años se saca ahora? ¿o realmente es vigente? lo digo especialmente por las calidades de los materiales ¿no? o sea porque si alguien ha hecho esto amparándose en eso no sé las sensaciones como muy raras ¿no? bueno sí lo cierto es que los planos la fecha de los planos es de octubre de 2016 pero nos hemos enterado como aquel que dice hace escasamente menos de un mes de todo esto o sea esto ya se estaba trabajando porque nadie trabaja gratis se le se encargaría algún arquitecto y los planos tienen fecha de 2016 pues no lo sé la última intervención con la cantera que creo que fueron los campos ¿eso cómo se hizo al final? ¿se hizo a través del ayuntamiento? ¿lo hizo en Sule? lo hizo en Sule nosotros alertamos expresamente de esta situación a los consejos de administración fueron una de tantas serigualidades que hicieron que nosotros abandonáramos el consejo de administración de en Sule no queremos absolutamente saber nada en ese aspecto porque entendemos que antes o después va a haber una responsabilidad penal de lo que está sucediendo en esa entidad pública y se hizo a través de en Sule cuando unos años antes además lo alertábamos a través del plan E y del propio ayuntamiento de Leganés se habían hecho las mismas instalaciones es decir la misma instalación de césped artificial exactamente lo mismo lo había hecho el ayuntamiento y se había hecho a través del plan E y estamos hablando del año 2000 quiero recordar 2009 2008-2009 resulta que 7-8 años después de repente se entera el ayuntamiento y se entera en Sule que eso es suyo y que no está recepcionado y entonces tiene que acarrear las obligaciones en Sule bien entonces porque seguimos pagando los suministros y las instalaciones en el ayuntamiento de Leganés porque están allí conserjes que son del ayuntamiento de Leganés porque allí si hay una máquina de bebidas el dinero va al ayuntamiento de Leganés si alguien está queriendo pagar el jugar al fútbol o al frontón esos ingresos van al ayuntamiento de Leganés esto es una gran chapuza una más perpetrada a medias conviene recordar a medias entre el Partido Popular y el Partido Socialista porque el señor Santiago Orente y el señor Miguel Ángel Recuenco están matrimoniados por el Sule a todos los niveles y eso está provocando actuaciones completamente deleznables y que hoy es quizás ya la gota que colma el vaso y ya estamos recopilando con todo lo que ya estábamos haciendo para llevar toda esta documentación a la Guardia Civil que es la Guardia Civil que está ya investigando per se a esta empresa pública algo que nos está ocultando o nos está dando todas las explicaciones que corresponde el propio alcalde de Leganés que fue quien sospechosamente dio el chivatazo al propio investigado por la Guardia Civil una de las cosas también de las más estrambóticas es decir que el propio alcalde sea el que informe al supuestamente investigado por la Guardia Civil de que está siendo investigado y que es investigado el que dé los papeles a la Guardia Civil bueno en fin esto es un escándalo que esperemos que pronto salga ya la luz pública ya sabéis que estas cosas son lentas ya vimos como el señor Granado y el señor González el run run de lo que eran y de lo que hacían ha sido durante años por no decir lustros pero al final ha salido el run run que hay con Ensule también es de hace años y lustros pero estoy convencido que eso antes o después va a saltar va a saltar a las primeras páginas de la prensa nacional bueno cuando se ha inflado una obra hay unos beneficiarios ¿no? ¿por qué se infla una obra? si algo que debía costar 500.000 euros al final cuesta 900.000 euros en detrimento de los intereses municipales esos 400.000 euros de más ¿por qué están ahí? no sé blanco y en botella ¿no? yo creo que los ciudadanos que nos puedan estar viendo son suficientemente inteligentes para saberlo ¿no? es decir si una obra nos va a costar 400.000 euros más de lo que nos debería costar y no va a esos dineros precisamente a los vecinos de Leganés pues irán a otras personas y les pregunto un tono muy irónico ¿esto se ha podido hacer con el presidente del Cadenas que no daba el dinero para hacer la obra de que alguien ahora quiere echarlo? hombre sí yo creo que es otro caso para el Mario ¿no? es decir al Cadenas se presenta una empresa que además ya es sospechosa por diferentes cuestiones implicada en diferentes investigaciones relacionadas con la corrupción se presenta a ese concurso no es la mejor oferta casualmente tampoco la mejor oferta pero bueno termina siendo la ganadora y al cabo de nada de unas semanas dice que con ese dinero no puede terminar esa obra creo modificados es decir que significa más pasta y en ese momento pues el Ayuntamiento de Leganés pues marea la perdiz y termina diciendo que no que más pasta de momento no vamos a dar y la obra está parada la obra a día de hoy tenía que haber estado entregada si no estoy equivocado en octubre del 2016 y estamos a 24 de abril del 2017 y esa obra ni está ni se le espera es decir que lleva el mismo camino que la piscina Solagua o que la biblioteca central curiosamente es llegar el Partido Socialista al poder y empiezan a acabar instalaciones o morirse esa es la gran gestión progresista que nos traen los señores del Partido Socialista y quedan ahora en comandita con el portavoz del Partido Popular a nivel administrativo este proyecto en el Consejo de Administración en su ley como está licitado informado o como está fue al Consejo de Administración nosotros hicimos la denuncia alertando estas irregularidades y hicieron un poco el teatrillo tanto el alcalde como el señor Recuenco diciendo que bueno que íbamos a estudiar un poquito mejor el proyecto es decir no lo terminaron de aprobar en el Consejo de Administración y dijeron que en un inminente consejo ya lo aprobarían así que está al caer esa aprobación no sabemos si de este proyecto o a raíz de esta denuncia se vuelve a manifestar lo que hemos bautizado como el efecto ULEJ y consigamos que o bien se retire o bien se modifique sustancialmente este proyecto hay que recordar también una cosa importante y es que este pliego de cláusulas administrativas es un procedimiento negociado con publicidad no es un procedimiento abierto es un procedimiento negociado está en el límite porque le faltan 12.000 euros para que sea procedimiento abierto curiosamente pero es un procedimiento negociado con publicidad ya saben ustedes que los negociados pues pues eso hay que negociar hay que negociar señor os quería preguntar una cosa un poquito yo creo que es un truco que nos ha contado las tres explicaciones de las tres razones y lo que es que una de ellas no es el motivo que podría ser de capitalizar la empresa en el que otros casos que los trabajadores tuviese que asumirnos en el ayuntamiento si tenéis constancia que hay una sentencia de la PSJ en la que declara nula o no efectiva esa cláusula del eje medios tenemos conocimiento que esa cláusula no tiene validez es decir que en sule es una cosa y el ayuntamiento es otra y lo que no vale para los trabajadores de lechos a los que el ayuntamiento se niega a su municipalización no debería valer para los trabajadores de en sule pero que claro en en sule trabaja la esposa del alcalde y la esposa del señor Rubén Bejarano entonces claro las normas pueden cambiar o la interpretación de las mismas Bueno el TSJ también ha dicho no sé qué de los presupuestos los directores El Tribunal Superior de Justicia también ha dicho que los directores generales tal y como están nombrados por el Ayuntamiento de Leganes es ilegal y el señor Llorente pues no tiene manera no tiene ganas ninguna de querer aplicar esa sentencia Yo os quería hacer una pregunta a margen de este texto el otro día escribías en una red social Twitter llamabas al exalcalde de la Nespier de juicios ¿a propósito de qué? ¿Pero querías si se puede contar o si ha llegado a contar? Bueno pues me alegra Juan Máquemás esa pregunta porque también tiene mucha actualidad con lo que estamos viviendo actualmente con el equipo de gobierno del Partido Socialista Los malos gobiernos y los gobiernos que no creen en la democracia en el control de la oposición pues su principal meta al final es perseguir amedrentar silenciar o intentar callar a los partidos de la oposición y como todo el mundo sabe en los últimos 14 años el único partido realmente de la oposición que ha habido en este municipio y que no ha tenido perros en la lengua y que ha denunciado todas las barbaridades que se han producido tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista ha sido ULEJ bien pues el señor Jesús Gómez se tiró toda la pasada legislatura presentando denuncias querellas todo tipo de persecuciones políticas y personales contra mi persona y contra otros miembros de Unión por Leganés bien todas esas querellas denuncias demandas absolutamente todas las ha perdido todas han sido archivadas todas han sido ni siquiera admitidas en muchos de los casos y la última por la cual el señor Jesús Gómez precisamente creo que recordar que en tu medio de comunicación Juan Málamo en una entrevista decía que su mayor satisfacción es decir que pobreza de hombre y de espíritu que su mayor satisfacción personal era verme a mí sentado en un banquillo dando explicaciones de las denuncias que hacíamos sobre el Jesús Gómez sobre él bien pues se va a quedar con las ganas el señor Jesús Gómez va a tener que buscar otras satisfacciones y otros gustos que no van a ser esos porque la audiencia provincial ha tumbado la última de sus cutrequerellas de sus feisquerellas ha sido tumbada por la audiencia provincial y digo esto porque tenemos ahora a un digno sucesor del señor Jesús Gómez que tenemos al Luis Martín de la Sierra cada semana sale el señor Luis Martín de la Sierra diciendo que ha denunciado a alguien de un leje no se sabe muy bien dónde bien yo creo que nosotros vamos a terminar denunciándole al club de la comedia porque se le ha tenido que escapar a un personaje que ahora se hace pasar por concejal de cultura puede ir al tribunal de Ganímedes al de Raticulín a presentar las diferentes denuncias y que leas que está presentando porque van a ir al mismo contenedor que están yendo o han ido las del señor Jesús Gómez y las que ya han ido del propio señor Luis Martín de la Sierra que hasta reconoce públicamente que todas se las están tumbando sinceramente yo creo que el camino que está llevando a cabo el señor Luis Martín de la Sierra está muy mal asesorado creo que entre sus asesores está precisamente también el ínclito Jesús Gómez va a acabar igual que él terminará sujetando bolsos o cerrando persianas y yo creo que eso es muy triste para alguien que está gobernando esta ciudad que tenemos 160 millones de euros de presupuesto una responsabilidad muy importante la que tiene un concejal de cultura y sin ir más lejos en la última ocasión que hemos estado con la casa de Extremadura pues están indignados con él porque por muchos años ha transcurrido no van a poder celebrar la tradicional fiesta y baile que hacen en el galeo en junio pero si hablas con las casas de Andalucía también están completamente hartos de señor Luis Martín de la Sierra que les engañó con la ubicación de una nueva sede de la casa de Andalucía si hablas con lo de la escuela de música ya pudimos ver el espectáculo que llevó a cabo el señor Luis Martín de la Sierra en el que llamó incultos y creo que también está grabado a los propios padres que protestaban por la situación del profesorado creo que salió en un vídeo que hizo Leganews creo también recordar bueno pues esa es la situación que tenemos tanto con Jesús Gómez con el Luis Martín de la Sierra gobiernos que hacen cualquier cosa menos gobernar gestionan horriblemente y al final a quien arremeten y atacan es a Unión por Leganés en este caso a Carlos Delgado para ellos siempre tienen al Marguenda de turno en este caso al lechero de turno al señor Felipe González que también está compitiendo con el jueves cada 15 días en evitir el boletín más humorístico que pueda haber en la zona sur es decir que aparte de monográficos que dedica Unión por Leganés de los cuales estamos muy orgullosos porque estamos convencidos que sin su colaboración un lech no tendría el éxito que tiene lo cual animamos al señor Felipe González a seguir con esas humoradas le invito a las viñetas que hizo hace algunos años hacía viñetas también sobre mí yo creo que también debe incorporarlo al porfolio de actividades de Al Cabo de la Calle yo estoy agradecido y aquí que está además un periodista el señor Chema Lázaro aquí presente pues yo le animo a que aparte de los editoriales noticias portadas también hago viñetas porque yo creo que queda muy bien y la gente se lo pasa bien con Al Cabo de la Calle eso es de agradecer o sea que la demanda que ha perdido José Gómez en la última que presentó con los insultos los presuntos insultos con las fechas sí, sí además una querella por un supuesto delito continuado es decir hacía como un análisis global casi de cuatro años de legislatura en el que metía en el lote desde emociones en el pleno artículos en los blogs tweets todo todo la labor que hacía Unión por Leganés toda la metía en un lote la llevaba al juzgado y decía al señor Delgado hay que nevelitarle hay que meterle un paquete este señor no puede decir cosas sobre mí porque por favor injurias y calumnia inhabilitémosle esto se suma a otras denuncias que ha hecho por por denuncia falsa es decir como el señor Luis Martín de la Sierra también nos denunció por denuncia falsa otra denuncia a la papelera como va a ir la del señor Luis Martín de la Sierra un hombre que ha ocultado que ha estado investigado por la justicia durante varios meses por prevaricación y malversación revelación de secretos también nos denunció por revelación de secretos llegó la locura del señor Jesús Gómez hasta el punto de denunciarnos porque había salido a la luz una nota simple del registro de la propiedad sobre su compra todavía no explicada de un rancho en Otero y le tuvo que decir la justicia que si desconocía que los registros públicos de la propiedad la palabra pública es por algo y por eso se llama registros públicos eso es lo que nos está tocando sufrir o disfrutar con el señor Jesús Gómez y ahora con el señor Luis Martín de la Sierra bueno pues parece ser que no han aprendido de la historia desde que Ulej se presentó a la elección en el 2003 hasta las últimas de 2015 pues ellos cada día tienen menos votos y nosotros cada día más porque los ciudadanos aunque no tengamos a ningún medio de comunicación que en restaurantes y se conjuran en el vaco con la tarjeta del alcalde como hace el señor Felipe González a disposición siempre del gobernante de turno para que le dé las obras que correspondan nosotros al final la verdad se hace camino se abre paso y por eso cuando hay cada cita electoral los que engañan los golfetes son castigados y los que trabajamos con errores con virtudes y con defectos pero siempre con honestidad y honradez pues somos premiados en las zonas Bueno pues yo creo que Jesús Gómez vuelve a ejercer del mismo Jesús Gómez no puede dejar de ser una especie de perejil en todas las salsas que se auto vende como un héroe de no sabemos muy bien qué causas y ahora aprovechando el encarcelamiento de Ignacio González que viene encarcelado hasta si así lo ha decidido lo ha decidido un juez sale diciendo que él fue un poco menos que descubrió la trama o que bueno yo ya lo avisé al Partido Popular lo que era el señor Ignacio González y nada más que fue a un notario a mostrar a dar acta de esas conversaciones supuestas conversaciones con otros altos cargos del Partido Popular a mí yo entiendo que cuando alguien tiene conocimiento de los hechos que pueden ser delictivos no va un notario va a la policía va a la Guardia Civil o va a un juzgado o va al fiscal pero como este señor todo tiene que hacerlo de manera teatral tiene que convertirlo en un espectáculo pues ahora ha aprovechado esta situación para hablar del caso de Ignacio González en cambio habla muy poco del señor Paco Granados con el que a lo mejor también podría decir ante notario las veces que ha jugado al mus con Paco Granados o con el señor Lechero con el señor Felipe González que también hemos tenido cuenta de que le gustaba jugar al mus conjuntamente no sé si a eso ha ido al notario o no ha ido al notario para comentar eso pero bueno resulta sorprendente que aparezca hablando de Ignacio González y hable tampoco por ejemplo de Paco Granados cuando yo creo que son el brazo derecho y el brazo izquierdo de unas actuaciones que se han llevado a cabo durante muchos años de la Comunidad de Madrid irregulares por no decir ya por lo que se está viendo delictivas Otra pregunta al señor Jesús Gómez sería ¿por qué estaba tan empeñado en que aprobáramos los convenios del canal de Isabel II cuando al final se ha demostrado que el canal de Isabel II estaba financiando irregularmente al Partido Popular los desvíos de fondos? Entonces ¿por qué el empeño en que nosotros apoyáramos ese convenio y directamente supuestamente financiar al Partido Popular y a Ignacio González? Fueron los empeños además como todos pudimos vivir donde hubo hasta presión o coacción podemos decir porque era permanente el ataque que recibía Uleg porque era realmente Uleg el que sirvió de cortafuegos para que el ayuntamiento del ganés no se incorporara a esos convenios con el canal que eran una auténtica barbaridad y eran un robo a los vecinos a los vecinos del ganés como también señalamos en su momento la auténtica golfada que era Eurovegas y también con qué entusiasmo el señor Jesús Gómez defendía las barbaridades del señor Sheldon Adelson aquí en las zonas limítrofes incluso pues él animaba que fuera en la fortuna creo recordar donde se instalara el Eurovegas en fin me parece mentira que el señor Jesús Gómez salga ahora con lo de la cuenta en Suiza cuando tiene tanto que estar escondido callado y tapado y yo creo que el mejor papel que puede hacer ahora mismo el señor Jesús Gómez es el que estaba haciendo que era el cerrar las persianas de la calle Genova y el sujetar el bolso en la asamblea de Madrid que son las últimas imágenes que tenemos del señor Jesús Gómez y que olvide Leganés y yo diría que por el bien de todos los españoles debería dedicarse a su ofición de bibliotecario y la política la deje para gente que piensa razonablemente las cosas y no tiene realidades paralelas como las que siempre se ha montado el señor Jesús Gómez pues bien si no tiene ningún así perdón yo quiero cambiar un poco de cercio y yo nos quita la fortuna quería preguntaros porque bueno sois conscientes y conocéis un poco el incremento de inseguridad de robos de gastos bandericos con un tema de contenedores etcétera etcétera contactado con vecinos y con comerciantes sin ir más lejos este último fin de semana también ha habido episodios en la plaza del Carmen y en el Carrefour que hay en esa zona es decir la inseguridad es manifiesta y patente en el barrio La Fortuna por parte de las autoridades locales del gobierno de la ciudad pretenden silenciarlo pretenden que de eso no se hable además tachan de alarmismo cuando se denuncia públicamente esta situación y se pide que se tomen medios y cuando hubo una de esas reuniones por parte del gobierno de la ciudad con comerciantes allí estaban nuestros compañeros Ricardo López y Carlos Aranzana dos concejales de la corporación y fueron amablemente invitados a desalojar esa reunión y ese encuentro con el compromiso de que nos explicarían y nos contarían qué es lo que trataran y de qué iban a hablar y que yo sepa no hemos tenido ningún conocimiento absolutamente sobre la cuestión con lo cual se demuestra el interés que tiene este gobierno por la ciudad ciudadana y porque un grupo en este caso el principal partido de la oposición y que tiene los mismos concejales que el Partido Socialista pueda ser parte de la solución de este problema al final la culpa se esparce a todo el mundo entre ellos a Unión Polengane hasta el punto de la desfachatez de la señora Angelina Esmicó de decir que no se convocaban mesas de trabajo para combatir la inseguridad ciudadana porque la culpa la tenía ULEG porque los vecinos no se atrevían a ir a esas mesas de trabajo ya llega al extremo del razonamiento absurdo por parte de la señora Emicó y nos encontramos cuando se reúnen por una vez con los comerciantes pues somos desalojados de esa reunión no sé que no querrán que oigamos o no querrán que participemos pero el hecho es evidente y creo además Jorge que tú eres vecino de la fortuna eres perfectamente conocedor de la situación y creo que el mayor alarmismo se genera al querer tapar lo que está pasando en el barrio eso sí que es alarmismo y fomenta el alarmismo el lunes pasado hubo otra reunión no habéis sido informados no ahora mismo estamos siendo informados por ti cosa que como sabrás este fin de semana una señora la tiraron al suelo para robar el bolso pero eso se quiere tapar bueno es un día a día taparlo es un poco absurdo porque está pasando y es que es vos populi en el barrio que se quiera poner en las tijeras este que lleva los burros pues bueno que sigan si tenéis pensado llevar algún tipo de emoción al respecto en el pleno que haya de la Junta sí, sí todas las medidas iniciativas que podamos llevar por nuestra parte pues son bienvenidas y las hacemos y las denuncias públicas pero al final la voluntad y el que tiene las competencias y los recursos es el gobierno los ciudadanos también tienen que ser conscientes y yo creo que casi en toda la rueda de prensa lo recordamos que al final cuando van a la urna deciden quién va a gobernar un municipio durante cuatro años para bien y para mal y los ciudadanos decidieron que fuera el partido socialista es el que tiene las competencias es el que tiene los recursos es el que tiene las atribuciones y nosotros podemos protestar podemos patalear podemos criticar podemos denunciar podemos hacer eso pero no podemos arreglarlo eso lo puede hacer el equipo de gobierno y por mucho que quiera echar balones fuera o criticar al empedrado la pelota está en su tejado y si quiere que la pelota esté en el tejado de otros como mínimo debería hacernos partícipe de esa información y de esas reuniones y como no lo hace pues en fin toda la responsabilidad es del gobierno no es que nosotros queramos echar balones fuera pero las cosas como son el gobierno es el que es es el que tiene las competencias yo no puedo ahora llamar a la policía local y decir hagamos un despliegue en la fortuna si yo fuera el alcalde podría tomar esas medidas yo no las puedo hacer ¿quién las puede hacer? el alcalde ¿por qué no lo hace? señores cada cuatro años los ciudadanos pueden responsabilizarse de su voto y disfrutemos lo votado y si no quieren que seamos parte de la solución lo que no pueden hacer es querer que seamos parte del problema eso es eso eso ya lo dije lo dije en pleno de la fortuna y lo vuelvo a decir si a mí no me quieren informar si a mí no me quieren no quieren que esté en una mesa si no quieren que tomemos soluciones si no quieren hacerme caso lo que no puedes es luego querer echarme el malón a mí no aquí todos no tenemos la misma cuota de responsabilidad luego en otro orden de cosas ya para terminar si no tenéis alguna otra pregunta queríamos señalar la extrema gravedad de las declaraciones que hizo el portavoz del Partido Popular en su última rueda de prensa a raíz de lo que es el caso Porfolio esta permuta que se celebró que se llevó a cabo en el año 2005 y que en el año 2017 nos ha supuesto cambiar arena por oro porque nos estamos quedando con una once doceava parte de una finca rústica en tierra de nadie y que realmente no valdrá más de tres cuatro millones de euros protegida con suelo protegido con una ermita con unos ocupas y entregamos o vamos a entregar unos suelos edificados en el Plaza Nueva en lo que es el entorno del campo del Lega donde está también un carrefour donde está también un mercadona está valorado esos terrenos en torno a unos treinta millones de euros por los propios técnicos municipales cuando esas parcelas se quisieron enajenar y Unión por Leganés logró pararlo judicialmente pues se quería dar otro de esos pelotazos en esa época del Partido Socialista Izquierda Unida pues bien no contentos con esa barbaridad de esa permuta ahora vamos a tener que pagar cerca de siete millones de euros en intereses y costas por no haber ejecutado esa permuta cuando correspondía pues bien tuvimos que asistir a una declaración gravísima del señor Miguel Ángel Recuenco cuando reconoce que en el año 2013 que no recuerda que es el año que dijo un representante de porfolio se acercó a decirle al concejal de urbano entonces al señor Recuenco que había este problema que había esta permuta pendiente de ejecutar y que ya iba siendo hora de que se llevara a término y el señor Recuenco reconoce que lo que le dijo es que bueno que pudiéramos encargar unos informes jurídicos ante lo cual siempre según la versión del señor Recuenco el representante de porfolio dijo que ya habían estado esperando mucho tiempo y que lo que harían era ir a la justicia bien donde están esos informes jurídicos señor Recuenco apelo aquí directamente esos informes jurídicos le decían a usted que no se entregara esa permuta que no se llevara a cabo o que decía o es que no ha habido esos informes jurídicos y usted ha retrasado deliberadamente esa permuta y nos ha costado esta millonada la propuesta de los señores de porfolio era entregar que se ejecutara la permuta y ya está si eso es así por quien va a hacerse cargo de los 6 millones de euros más las costas es decir los cerca de 7 millones de euros que nos va a costar a los vecinos ya adelantamos que vamos a llevar una iniciativa al pleno en la que vamos a exigir responsabilidad patrimonial al señor Recuenco y a aquellos concejales que hayan sido responsables de que el ayuntamiento de Leganés es decir todos los vecinos y vecinas de Leganés vayamos a tener que pagar 7 millones de euros extra ante lo que el propio portavoz del Partido Popular reconoció que en el 2013 se buscó por parte del porfolio una solución amistosa las ganas una vez más de bronca de pelea esa autobautizada responsabilidad por el Partido Popular que no sé y del señor Recuenco que no sé dónde está la responsabilidad porque hemos perdido 5 millones de euros del Prisma hemos perdido ahora 6 millones por lo de porfolio hemos perdido un millón de euros por lo de Reynover Velasco para entregarle las obras al señor Felipe González el lechero hemos perdido cerca de un millón de euros por perseguir a funcionarios como el señor Pestaña o al señor Pulido eso ¿de quién se va a hacer cargo? ¿qué se va a hacer cargo de esos muchos millones de euros que se pierden por la irresponsabilidad en este caso del Partido Popular? bueno pues nosotros ya va siendo hora también de que las exijamos públicamente en un pleno y iremos con una iniciativa en la que exigiremos que el señor Recuenco responda patrimonialmente de esa chapuza que perpetró siendo el concejal de urbanismo si ponemos nombre de apellidos está referiendo usted a Raúl Calle Tallardo tenemos alguna información pero no contrastada de que el señor Raúl Calle trabaja para alguna de las empresas de Florentino Pérez pero no no tenemos de lo que me está usted informando ahora señor Álamos si usted dice que el señor Raúl Calle Gallardo es director de contratación de Dragado pues lo daré por bueno porque los periodistas salvo que sean del cabo de la calle tienen presunción de gratuidad pues por nuestra parte el señor Chema Lázaro es un magnífico profesional y aprovecho para decirlo un gran periodista y es una pena que tenga como jefe al señor Felipe González nada muchas gracias 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 Gracias.